¿Qué es la sociedad civil? Tome el papel que le corresponde, no tiene que competir con nadie, tiene que complementar nada más y que dejemos a un lado que si el gobierno, que si no el gobierno, que si da, no da, eso no importa en estos momentos, lo que importa es que nos unamos como sociedad y que lo hagamos porque la gente nos necesita.